Tu cabello se vuelve graso y pesado al final del día, ya no más. La solución, nuevo shampoo Citrus CR de L'Oreal. La tecnología Citrus CR limpia y suaviza cada cabello evitando que las impurezas se adhieran. Mi cabello queda más limpio, más ligero hasta el final del día. Nuevo shampoo y acondicionador El Vip Citrus CR de L'Oreal. L'Oreal, porque yo lo valgo.